...de descontrol y es el resultado de unas políticas que han convertido la siembra de la confusión, las mentiras, la manipulación política permanente durante muchísimos años, y tendríamos que retrotraernos, querido Javier, al pacto que hace Felipe González con Puyol, donde le cede las transferencias en educación, en asuntos sociales. Me estoy remontando a un pacto que se hace en el año 89, que es de vergüenza ajena, como a partir de ese momento se inyecta esa especie de anticuerpo contra todo lo que huela a nación española. Que mal que les pese, su DNI indica que son ciudadanos de España, de este país. Entonces, lo que hay ahora no es el resultado de la sentencia del Tribunal Supremo, no señor. Lo que hay ahora es el resultado del huevo del escorpión, larvado durante décadas, por todos los presidentes del gobierno que han pactado con la corrupción de Convergencia y Unión, con la corrupción del 3%, lo que ha saltado de Puyol, que yo no he visto a ningún nacionalista afeando el trinque de la familia de los Puyol, que se lo han llevado crudo, y de tantísima gentuza que ha estado ahí. Y ahora, bueno, es verdad que se llevan televisiones de plasma, pero Cataluña está saqueada por sus dirigentes durante décadas. Y yo no he visto a nadie, no he visto a nadie de las CUP, no he visto a nadie de Esquerra Republicana, diciendo que quienes nos han robado han sido nuestros propios dirigentes.